¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, importante, este no es un vídeo cualquiera de Adán, aunque de hecho todos son importantes, os traigo los mejores mods. Este es el mod número uno, este es el mejor mod, el top número uno para muchos, de hecho casi para todos hoy en día. Teniendo en cuenta que luz protectora, por ejemplo, ya no es lo que era. Estoy hablando de este modificador llamado carga elemental. Este es el que está buscando todo el mundo, básicamente el mejor actualmente. Lo que hace es que obtengas carga de luz de cualquier pozo elemental y si además coincide con el elemento de su clase, que es lo que solemos hacer, así es como se usan, pues obtenemos dos cargas de luz al mismo tiempo. Es decir, la sinergia entre las cargas de luz y los pozos elementales es increíble solamente aplicando este mod, que como veis cuesta solamente dos de energía. Y lo podéis aplicar en cualquier tipo de pieza de armadura, ¿vale? No es elemental, o sea, es elemental carga elemental, pero lo que quiero decir es que como veis no es de vacío ni de arco ni nada, lo podéis aplicar en cualquier pieza. Por eso mismo es el mejor mod del juego y el más buscado actualmente, top número uno, así que id por él, compartirlo con los panas y ya que estamos pasando al resto. Y por cierto, os explico cómo obtenerlos si habéis llegado tarde, como siempre. Bueno, para los que ya sabéis. En fin, tenemos pozos de la tenacidad que hace que recoger pozos elementales de vacío, en particular, reduzca el daño que recibes de los combatientes durante un corto periodo de tiempo. Otro de mis favoritos porque suelo usar builds de vacío y este está genial porque así le saca un gran partido de cara al PvE. Luego, aquí tenemos saqueador de lanzas granadas, lógicamente hazte con él si no lo tienes, en plan, ¿sabes? En plan, si no lo tienes, hazte con él 10.000 de lumen y luego destreza con fusiles de fusión. Ahora, en caso de que llegues tarde, los que ya sabéis, ya sabéis, pero para los que no lo sepáis, Destiny Reminders es una web que te notifica de todo lo que estés buscando, incluyendo modificadores. Como veis, tenemos distintas categorías, tenemos los desafíos ascendentes, escáneres de aumento, sectores perdidos, etc. Lo que nos interesa en este caso es a la 1 y como veis, en azul aparecen los que están actualmente. Como veis, aquí tenemos carga elemental. Si llegases tarde, solamente tienes que ir a buscar carga elemental, hacer clic y poner tu email, va a desear a su notificado la próxima vez que esté disponible. Es así de sencillo, están todos los modificadores aquí, todo lo que estés buscando, no solo modificadores, ¿vale? También todo lo que trae, básicamente. Y como os digo, también hay otra serie de categorías. Así que si os interesa, os lo dejo en la descripción. Con eso nos despedimos, mis panas, de nuevo. Mejor modificador imposible, al menos actualmente, así que id por ahí, compartidlo con los panas, sobre todo con la escuadra, con el clan. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis. Buen día, mejor fin de iros a ver otros vídeos y... sí, iros a ver otros vídeos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.